¿Cómo entraste? Eso no importa ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo ¿No podías haber escogido otro momento? No, porque tengo que irme a la empacadora Está bien, habla Quiero decirte que si me quedo sin trabajo Tú vas a pagar por eso Yo no sé qué le habrás dicho a tu mamacita Pero acaba de irme a leer la cartilla Yo no le dije nada Fue Patricia la que le fue con el chisme De que nos había visto besándonos Pues si ese chisme llega a los oídos de Regina Tendré que aclararle a doña Ema Que tu prima no es mi amante, sino tú A mí no me amenaces Yo te dije muy claramente Que si nos metíamos en problemas Sería por tu culpa Pues ahora la advertencia va para ti Si es que ya lo sabes Macario ¿Qué haces aquí? ¿Qué estabas haciendo en la recámara de Laura? Contéstame ¿Qué estabas haciendo? Contéstame ¿Qué estabas haciendo? Vine a hablar con su prima ¿Hablar con ella? Sí Hace rato doña Bernice fue a reclamarme Ella piensa que a mí me interesa su hija Y pues yo tenía que aclarar eso con la señorita Laura ¿Y para hacerlo tenías que meterte hasta su recámara? Es que me urgí arreglar este asunto Se nota Es que no me gusta que me cuelguen milagritos Ni tampoco que usted piense mal de mí No quiero que crea que su prima y yo De cualquier forma Tú ya sabes que no debes entrar a la casa sin mi autorización Ni mucho menos a las recámaras Discúlpeme señorita Te prometo que no va a volver a pasar Con su permiso Me parece el colmo que permitas que ese hombre entre a tu recámara Yo no se lo permití Cuando salí del baño me lo encontré aquí Es lo mismo Laura Si entró es porque algún motivo le habrás dado ¿O a qué vino? ¿A darte los buenos días? Mi mamá fue a pedirle una explicación por lo que le dijo Patricia Y Macario se molestó porque lo están enredando en chismes ¿Chismes? Eso es lo que ustedes dicen Porque así es Pues no te creo nada Sobre todo cuando los encuentro juntos en tu recámara Macario vino a reclamarme porque piensa que todo fue un invento mío Que yo dije que él me había besado para que tú lo corrieras Ganas no me faltan Pero yo no tengo por qué defender tu honor, prima Tú sabrás con quién te enredas Ay, yo no me enredo con nadie ¿Ah, no? ¿Y qué me dices de Leandro? De Ismael Y de Mauricio ¿Cuántas veces tengo que repetirte que entre Mauricio y yo no hubo nada? No es justo que lo saques a relucir cada vez que te conviene Vas de mal en peor, primita Creí que eras mucho más selectiva Entre Mauricio y Macario Hay mucha diferencia, ¿no te parece? Te digo que eso no es cierto Tú sabes que yo solo amo a José María Cada día creo menos ese cuento Pues aunque no lo creas Lo amo Y lo voy a seguir amando aunque se case contigo Ese es problema tuyo Hoy por la noche José María y sus papás Vendrán a pedir mi mano Te aviso por si quieres estar presente ¿Doña Ema también va a venir? Sí De hecho parece que fue idea suya Si quieres estar con nosotros, bienvenida Si no, puedes quedarte aquí encerrada O con Macario Como prefieras La historia se va a repetir, Regina Vas a ver como otra vez se frustrará tu boda Gracias por tus buenos deseos, prima Buenos días Hola Hija Ya me contó tu papá que decidiste quedarte en San Ignacio Y no sabes el gusto que me da Me lo imagino Hijita Yo sé que piensas que te sobreprotejo Pero no, no lo hago de mala fe Lo hago porque te quiero Y porque, porque me preocupo por ti Sí, lo sé Mira, si yo me opuse tanto a que te fueras Fue porque me dio miedo de que te enamoraras de un muchacho Que no fuera de San Ignacio ¿Por qué? Pues porque si te llegaras a casarte Irías a vivir a no sé dónde Y tal vez nunca te volveríamos a ver Mamá, eh... Tengo, tengo algo que decirte ¡No me lo digas! ¡Te reconciliaste con Ismael! No, no, no es eso ¿Ah, no? Bueno, entonces, ¿qué es? Nada, mamá Nada, nada Nada, nada Nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, es que están paseando a las candidatas a reina para la fiesta anual de San Ignacio. ¿Fiesta anual? Sí, vas a venir con Regina. No sé si ella quiera. Convence el hombre para que la presunca. No cualquiera trae una mujer tan guapa. ¿Y tú vas a ir? ¿Yo? No, hombre, yo no tengo con quién ir. ¿Y eso de andar buscando de qué araña me pesco? No. Uy, yo que lo admiraba tanto, patrón. Luego me pasa su receta, ¿no? Para apuntarlo en mi libreta. Mira, no le hagas caso. Tú ponte a trabajar y no te metas en lo que no te importa. Uy, está bueno. Oye, ¿por qué no invitas a Fabiola? Digo, como amigos. ¿A Fabiola cómo crees? No me quiere ver ni en pintura. Además ya anda de noviecita del doctorcito ese de México. ¿Octavio? Sí, creo que así se llama. Mira nada más las vueltas que da la vida. ¿Por qué dices eso? Porque tú eras novio de Fabiola y Octavio pretendía a Laura. ¿Ah, sí? ¿Ahora resulta que el tipo ese y yo tenemos los mismos gustos? Sí, eso parece. Ah, yo de lo que estoy seguro es de que algún día Laura regresará conmigo. Oye, Regina tiene una amiga que acaba de llegar de México. Se me ocurre que puede ir contigo a la fiesta. Es una muchacha guapa, muy simpática. ¿Te animas? Peor es nada, ¿verdad? Hecho. Luego nos ponemos de acuerdo. Sale. ¿Quiere que le ensille un caballo para que lo monte un rato? No, gracias. No sé montar. ¿Cómo? Como la dueña no nos presentó, lo hago yo. Macario Robles, a sus órdenes. ¿Qué tal? Usted se llama Patricia, ¿no es cierto? Sí. Pues qué bueno que tengo la oportunidad de hablar con usted porque me llegó un chisme y quiero aclararlo. Pues no creo que haya nada que aclarar. Yo sé muy bien lo que vi. No sé si usted sepa que yo estoy muy bien parado en esta hacienda. Y es muy difícil que alguien pueda perjudicarme. Mire, yo no quiero perjudicar a nadie. Yo a usted ni lo conozco. Pero sí, conozco muy bien a Laura. Y si ustedes dos entienden, pues, debe ser porque tienen mucho en común. ¿Cuál te gusta más para la petición de mano? Pues los dos me parecen un poco exagerados. Según José María va a ser una reunión sencilla. Bueno, de cualquier manera, no quiero que Regina y menos Berenice me vean mal vestida. ¿Por qué te preocupa tanto lo que piense Berenice de ti? Sabes perfectamente. Si me hubiera distraído así de tantito, ella se hubiera quedado contigo. Emma, tal vez te habría ido mejor en la vida. Ay, Severiano, para mí no hay mejor hombre que tú. Bueno, hombre, son muy halagadoras tus palabras, Emma, pero a veces pienso que son solo eso, palabras. ¿Ah, sí? ¿Y crees que me casé contigo solo para halagarte? No, me imagino que tuviste alguna otra razón. Bueno, ¿y cuál crees que fue? Pues yo tenía una buena porción que ofrecerte. Creo que nunca imaginaste que se reduciría tanto. Bueno, aún así he seguido contigo. ¿Eso tampoco significa nada? Pues sí, no sé, supongo que algo significará. Mira, si tengo que escoger entre estos vestidos... Yo creo que este, este está bien. Puede que tengas razón. Pero, hija, no va a haber tiempo para preparar nada especial para esta noche. No hay que preparar nada, tía. Solo hay que poner tres lugares más y ya. Solo espero que esta reunión no vaya a ser demasiado tensa. ¿Lo dices por doña Emma? Por supuesto, por ella. Yo también temo que la situación no sea muy agradable. Pero, en fin. Esa señora dice estar en la mejor disposición. Y, por supuesto, no le voy a hacer ninguna grosería. Claro, hija. Bien, entonces me voy a poner de acuerdo con Martina a ver qué vamos a servir esta noche. Gracias, tía. ¿Vas a ir a la pedida? Sí, hija. Si toda mi vida he procurado ser una madre para tu prima, con más razón tengo que hacerlo en un momento tan especial. Y no te importa lo que yo sienta, ¿verdad? Laura, yo ya no estoy tan segura de lo que sientes. Pero, sea lo que sea y por tu propio bien, espero que termines por aceptar que José María se va a casar con tu prima. Sí, pero porque Regina lo engatusó con tal de amargarme la vida. No, no, Laura. La vida es el amargo uno mismo, hija. Tú lo has tenido todo para ser feliz. Pero tú sola te has ido metiendo en un agujero. Ay, hija. Dios quiera que puedas salir de él. Porque, la verdad, yo ya no sé qué hacer para ayudarte. ¿De veras no voy a quedar cojo, doctor? No, no. Gracias a Dios. Si le cuesta trabajo caminar es porque todavía tiene la pierna un poco resentida. Pero estoy seguro de que se le irá quitando con el tiempo. Muchas gracias por todo, doctor. Por nada. ¿El que sigue? ¿Ves? Llegué justo a tiempo. Digo, para que no te vayas caminando hasta la casa. Qué amable. Después de que me dejaste aquí tirado como un perro. Ya, ya, ya. No te quejes. Que parece, señorita. Además, me urge que me ayudes con la mudanza. ¿Cuál mudanza? Pues, ¿cuál va a ser? Ya compré la casa que fuimos a ver. Y nos cambiaremos este fin de semana. ¿Nos cambiaremos? ¡Claro! En eso habíamos quedado, ¿no? Muchas gracias, Macario. Miren, háganme el favor de irse a platicar a otro lado. Aquí ya hay mucha gente. Vámonos, Fortunato. Espérate, niña. Necesito consultar contigo lo de la cena. Mira, tu tía Berenice dice que... Ustedes decidan, Lunana. Cualquier cosa está bien para mí. Yo tengo que irme. ¿A dónde? A montar con José María. Si lo vas a ver esta noche. ¿Qué, no puedes esperar una hora más? No, no puedo. Es que se te va a hacer tarde. Y no te va a dar tiempo de arreglarte para la cena. Ay, tú sabes que yo me arreglo rápido. Ay, mira, deberías ponerte un bonito vestido para que le enseñes a doña Emma lo que se va a llevar José María. No digas tonterías, nana. No, no son tonterías. Si quieres, yo puedo ayudarte para que quedes echando tíos. Gracias, nana, pero no hace falta. Adiós, que ya debe de estar esperándome. ¿Eres una necia? Pues yo no sé qué le pasa, pañita. Por no, mire. Sí, por no, mire. Ay, pero qué buena noticia me acabas de dar, Severiano. Por favor, felicita a José María de mi parte. Por supuesto que lo haré. Me da tanto gusto por él. Regina es una gran muchacha, ¿eh? Yo pido lo mismo. Siéntate, Manuel, siéntate. ¿A qué se debe tu visita? Eh, Severiano, me enteré de que hay varias mensualidades vencidas de la hipoteca de Emma. Pero, ¿cómo no me digas? Yo pensaba que estaba pagando religiosamente. No. No, es que hace varios meses que dejó de hacerlo y... Bueno, Severiano, si no regularizan sus pagos, mucho me temo que perderán las tierras de la laguna. No, 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 por favor, eso no. Algo se tiene que hacer. Pedir una prórroga, no sé qué. Pues la única solución es pagar lo que se debe y... Perdón que insistas, Severiano, pero yo sigo pensando en que deberías vender tu casa de México. He estado tentado a hacerlo, fíjate. No quiero alarmarte, Severiano, pero la situación es muy grave. Voy a hablar con José María y con Emma, pero después de la petición de mano para que por lo menos mi hijo pase una velada agradable y sobre todo tranquila. Ay, Dios mío. 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 ¿Y este cuarto de quién es? De Regina, cuando era niña. Venga, señorita. Déjeme enseñarle algo. ¿Usted cree que pueda convencer a mi niña de que por lo menos hoy se ponga uno de estos vestidos? ¿Por qué están aquí? Regina los dejó en México porque dijo que si se venía al campo, pues no los iba a necesitar. Pues sí, era lógico. Pero yo me los traje porque sabía que algún día se podrían ofrecer. Pues yo estoy de acuerdo con usted. Ya es hora de que Regina se vista como debe. Déjeme escoger uno y le juro que yo mismo se lo pongo a la fuerza. Me parece que estoy viviendo un sueño. Yo también, mi amor. Pero no es un sueño. Es una hermosa realidad. Yo te quiero. Tú me quieres. Y muy pronto nos vamos a casar. Tengo miedo, José María. Tengo miedo de volver a sufrir otra vez. Por favor, nunca me da bien. Yo no podría vivir sin ti. José María, mi ropa no está. ¿Cómo que no está? No, no está, solo está la tuya. Alguien se la llevó. ¿Y ahora cómo me voy a regresar a la casa? ¿Cómo? No, no está. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.